Bonito mirar los toros montados en la corraleja Bonito mirar los toros montados en la corraleja Ay huepa huepa toquenme un porro, ay huepa que la fiesta esta buena Ay huepa huepa toquenme un porro, ay huepa que la fiesta esta buena Goce fandango en la corraleja, goce la que la fiesta esta buena Goce fandango en la corraleja, goce la que la fiesta esta buena Música El maestro de la caja en la sabana, Marco Rosso Música Música Con un trago de ron blanco y una bonita pareja Con un trago de ron blanco y una bonita pareja Cuando estoy metido en el bandango, ay no se me escapan ni las viejas Cuando estoy metido en el bandango, ay no se me escapan ni las viejas Música Goce fandango en la corraleja, goce la que la fiesta esta buena Goce fandango en la corraleja, goce la que la fiesta esta buena Goce fandango en la corraleja, goce la que la fiesta esta buena